Y cambiando de tema, le cuento que localmente un choque contra una casa en Chico causó una fuga de gas. La policía dice que dos vehículos chocaron justo después de las 10 y media esta mañana, enviando uno a una casa en la esquina de las avenidas East First y Mildred. El accidente causó la ruptura de una línea de gas y la policía dice que los conductores sufrieron heridas leves, pero nadie en la casa resultó herido.